¿Cómo así decidiste simplemente mudarte a México e internacionalizarte? Pues me fui porque yo ya había ido antes, me gustaba, fui a grabar un videoclip, yo estaba en Estados Unidos, en Estados Unidos es más complicado esto de tener vise de trabajo y todo. ¿Es verdad? En cambio en México conseguí un equipo de trabajo que querían trabajar conmigo, ahora ya estoy firmada con Cerro Group. Pues mi management me quiere allá, porque saben, obviamente Perú, yo amo Perú, siempre voy a querer venir acá, es mi casa, pero si yo quiero llegar a algo más internacional, tengo que vivir en México o Miami, porque ahí también están mis manejadores, mis managers. Y nada, fue bonito porque conseguí mi equipo de trabajo, hicimos un plan de trabajo, ya estábamos pues lanzando música, habíamos conseguido todas las entrevistas, todas las cosas que se tenían que hacer. Y apareció la pesadilla. Y no, al principio era cool porque sentí como que había encontrado a alguien con quien podría trabajar y hacer proyectos juntos, pero no me di cuenta que estaba con una persona que no era, que era totalmente agresiva, que sí, o sea, tenía cambios de humor y así, pero nunca pensé que iba a terminar en algo así. Entonces sí se ve todo frustrado porque todo lo que habíamos conseguido se ve todo manchado porque luego, claro, obviamente tengo la prensa ahí. Pero no de la manera que tú querías. No de la manera que habíamos trabajado tanto para que sea así, porque habíamos hecho el videoclip de la cumbia de despedida y se iba a empalmar mi promoción de la canción de la cumbia de despedida con el nuevo featuring, además que no habíamos dicho que éramos pareja hasta ese momento porque se iba a hacer la noticia que vendíamos canción y la pareja. Entonces sí fue complicado porque fuera de los dos meses de trabajo que habíamos hecho, creo que lo difícil fue pasar por toda esta situación y darme cuenta pues que muchas mujeres también han pasado por esto y ser la voz de ellas y tener que pasar por juicios, por audiencias, por... En fin, pero mucha gente me apoyó a pesar que no estaba en mi país. Fue bueno porque tenía muchos amigos, mi manager, mi gente siempre estuvo conmigo, no me sentí sola. Pero ha sido unos meses muy difíciles, ¿sabes? O sea, al menos todo noviembre y diciembre fue como que muerto, ¿sabes? Y traté de pegarme más a lo espiritual, a las cosas que me podían como curar. Y ya luego como que traté de estar bien y bueno, luego apareció Luca que como que terminó de sanarme. Exacto. También vimos críticas, no sabemos por qué, fueron sin sentido, que decían que era como medio armado y que era para promocionar su música. Sí, lo que pasa es que la canción nuestra juntos, en fin, estaba en YouTube como en Countdown y iba a salir en unos días. Y entonces eso lo maneja la distribuidora. Y entonces la gente me dice, ah no, lo están haciendo todo esto para promocionar la nueva canción que tiene. O sea, no entiendo cómo la gente puede llegar a pensar que se va a ir a la cárcel preso y yo me voy a morder la cara para promocionar una canción. La gente hay cosas que son estúpidas, tontas. Hace una semana ya le dieron como una libertad condicional y tú has manifestado en tus redes sociales que evidentemente no estás de acuerdo y además también han dicho que hasta tú recibió dinero. O sea, es triste porque tratan de mover las versiones como no son, porque nunca le di el perdón, hasta ahora no recibió un peso del dinero. Me tiene que dar, no porque yo lo pido o lo exige, es porque la ley manda que cualquier víctima necesita una reparación. Pero lo han estado vendiendo de una manera que no es, pusieron portadas como que yo hubiese recibido dinero para dar el perdón, lo cual no es cierto, porque él ha salido condicionalmente. Cualquier cosa que él haga hay precedentes, si él toca una mujer se va a preso, si él me hace algo a mí se va a preso. Entonces, no es que ha salido así, simplemente pues por ser primo delincuente y porque las mujeres anteriores no denunciaron, todo esto se da de esta manera. Por eso yo siempre les digo, denuncien, porque si tú le dejas un antecedente a un hombre, la próxima que lo haga se va a preso y no hay cómo sacarlo.